Ustedes están para saberlo y yo para contárselos, el presidente López Obrador anunció que entregará un pack, aguanten, no un pack como el que ustedes están pensando, me refiero a un paquetazo de iniciativas que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero. La más esperada es la que busca terminar, dijo López Obrador, con la injusticia que provocó la reforma impulsada en 1997 por Ernesto Zedillo y que mutiló prácticamente las jubilaciones. Y sí, la reforma que propondrá el presidente López Obrador busca que los trabajadores se jubilen, no con la mitad de su salario, sino con el 100%. Y sí, como dijo el presidente, en primera instancia será el gobierno quien asuma los costos de esas pensiones y no los empresarios. La pregunta obligada es entonces, ¿de dónde saldrá ese dinero? Bueno, pues no se preocupen empresarios, hoy el presidente López Obrador dio la fórmula mágica, más ahorros y desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, ya que estos organismos, dijo, simplemente no sirven al pueblo. Vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos. Imagínense, el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantenerlo, ¿por qué no esos mil millones se van al fondo de pensiones? Y antes de que la oposición arme otra, otra campaña de desinformación, el presidente dejó en claro que la iniciativa para regresar las pensiones y jubilaciones es en beneficio de los trabajadores, las trabajadoras, y que en ningún momento se busca que el gobierno federal se apropie de esos recursos. Zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto.